Hola, hola mi gente hermosa, miren nada más yo aquí preparando una gelatina, bueno ya Les digo, no soy tan buena dando recetas, entonces por eso ya ni les doy mi receta bien Este, aquí tengo fruta en almíbar, cóctel, trae de todo un poquito Y aquí ya tengo lo que es la gelatina, miren aquí se alcanza a ver que es de leche, de fresa Y aquí lo de arriba es de agua, también es de fresa Voy a hacer dos gelatinas porque mañana pues vamos a ver, a ver si le llevamos una gelatinita Ahorita le voy a agregar lo que es la fruta en almíbar No, ya está Poquita, poquita para que quede así toda bien buena Aquí miren Ahorita le voy a agregar igual este, de limón, gelatina de limón arriba Entonces va a ser así como que de tres este, de dos sabores, bueno de tres con la de la leche La vamos a poner bien, bien, que quede bien dispersa, miren Acá también Se me hace más fácil con fruta en almíbar Que con la fruta natural, no sé, o no sé prepararla con fruta natural Entonces tiene que ser fruta así Acá Gael ya anda queriendo gelatina Ahí está, le vamos a poner ahora la de limón Aquí está la de limón Se la vamos a ir poniendo Así Porque arriba va a ir otra capa de gelatina de fresa, pero va a ser de leche Miren nada más Ahí está La vamos a dejar que se cuaje Para poderle agregar la de leche Pues ya ahí está, miren, ya nada más la dejamos que cuaje Y listo, le agregamos la de leche La gelatina de leche Miren ahí está Después de que será como veinte minutos, media hora Ya cuajó nuestra gelatina Vean qué bonita que va con la fruta Y pues ya le vamos a agregar lo que es La gelatina de fresa Miren aquí ya la tengo Ya está lista Ya está Está media tibia Media, así lo mínimo de tibia Y pues solamente así se la podemos agregar Porque si se está muy caliente Lo que va a hacer que la otra se nos va A desbaratar Ahí está Vamos a agregarle la otra Les digo son dos gelatinas Porque una se la No la vamos a ir a comer allá con mi hermano Y la otra pues la vamos a disfrutar aquí en casa Entonces ya nada más que cuaje Y nos vamos a festejarle el cumpleaños A mi hermano Y ya nada más Ahí está Esto es Esto es lo que ya iba cuajando La gelatina Se la vamos a quitar Para que no se vea feo aquí Ahí está, miren Ya está lista Y ya A ver si se alcanza a ver aquí Ahí está, miren Es fresa, limón Fresa Bueno Fresa de leche Limón de agua Con fruta Fresa de agua Y fresa de leche Ahí está Esta también quedó así Miren nada más Qué delicia Y ya Se las estaremos Estando en un ratito A ver qué tal nos quedó Mientras tanto Hay que ponerlas a cuajar Y quedarán listas Nada más ya andamos llevando Lo que es la avena La vamos a arcinar Vamos a hacer la arcina de avena Con zacate Aquí está Todo esto lo tenemos que llevar Para la Para la arcina Es un buen Un buen Pero qué le hacemos Miren aquí es donde están Haciendo la arcina Anda aquí ¿Qué anda mi papá? Pues así es Le van poniendo una cama De zacate Ya después va a ir La de avena Que estamos trayendo Mi mamá y yo Y así hasta que quede Un burro grande Abajo le ponemos Ramas de cedro Para que cuando llueva No se vaya a podrir Porque corre el riesgo De podrirse No crean Tiene su chiste También hacer esto No es tan No es tan fácil No mami No No es tan fácil Este también lleva Y más cuando ya está El cerro más arriba No sé Ya está la fina Quique batallándole Con el zacate Enredado Está chueco Ay no 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 Qué redato Bueno pues hay poquito a poquito A ver a qué hora terminamos Ahorita terminando De echar ese Ese zacate Va a empezar A poner avena arriba Tiene que quedar Bien bien este Bien aplastadito Vamos Bien bien Aplanadito Porque si no No sé Ahí va ahí va quedando Miren nada más Ya ahorita le pusieron La de Zacate Digo No ahorita le están poniendo La de zacate Miren ahí va ahí va quedando Ya ahorita le pusieron La de avena Cambia Luego luego se ve diferente Y ahorita ya le van a seguir Con la de zacate Arriba Otra capa de zacate Lo que anda haciendo aquí Que es este Pegándole las orillas A los A las patas de zacate Para que queden bien bien derechitas Y no se vaya de lado La La arcina Ahí va ahí va Ya vamos ya casi la mitad No llevamos mucho Pero ahí vamos Ahí vamos avanzándole Ahí ustedes nos van diciendo Cómo nos va quedando Comenten Si nos va quedando Chueca o derecha Pero pues ahí más o menos Ahí vamos Que yo siento que sí Un poquito chueca Pero Pues es lo más Que se puede hacer Es su primera vez De aquí Que haciendo arcinas Acá ya los jovenazos Se cansaron Miren Ya están comiendo manzanas Ya se cansaron Pues ya que quieren hacer Dicen que ya no dan una Que uno no es de chamba Y entonces Nació pobre uno Al comprarse la chamba Pues sí Ya que más queremos Ay no 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 Ya nos queremos Dar a la fuga Nos falta mucho Pensábamos que iba a ser rápido Una Una media hora Una hora Ya llevamos como dos Exactamente Miren nada más Ya está El oso ya se cansó Tan solo de vernos Están en friega Con el sacato Con la vena En friega En friega Dicen que se lo están aventando Como cuando están Este cosciendo Con el lo Como ven Miren miren nada más Ya terminamos de arcinar Y pues ahora Que creen Ya nos vamos a Ya a festejarle El cumpleaños A mi hermano Ya todos nos vamos Ya llevo la gelatina La gelatina quedó Bien bien rica Nosotros ya la probamos Pero ya llevo la otra Para festejarle El cumpleaños A mi hermano Acompáñenos Aquí está Miren quedó Bien bien rica Ahí está Si cuajó bien Y pues vámonos Que linda está la mañana En que vengo A saludarte ¿Dónde que me hace esa pistola? Vimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nací en el cantador No, pues los dos No, los dos No, los dos No, es que tiene que ser los dos Nadie te va a empujar Comadre Exactamente Nada más queremos un pedacito De cada uno De donde Allá o acá O sea, acá le queda más cerca Sí, allá le quedó más cerca Pues ya aquí Ya queriendo irnos a casita Ya que creen Ya el frío subió Subió Fuertísimo Está helado Helada la tarde Pero pues ya aquí Disfrutando el cumpleaños De mi hermano Ya casi Bueno, fue de mi hermano Y de su esposa Fueron de los dos Y en un ratito Ya nos vamos a casita Según nosotros Nos íbamos a regresar Ayer ya Eran como que Las seis de la tarde Más o menos Igual Nada Ya regresamos Ya bien tarde A la una de la mañana Estábamos aquí Este Ya saben Entre una y otra cosa Pues se va el tiempo Pero pues nos la pasamos Bien bonito Este Pues no les pude grabar mucho ¿Verdad? Pero pues gracias Por acompañarnos Hasta el final del video Nos vemos en el próximo Bendiciones para todos